¿Qué tenemos del super martes? ¿Qué tenemos de la elección intermedia en Estados Unidos? ¿Cómo lees los resultados? ¿Cómo queda el mapa? ¿Cómo queda el reacomodo de las fuerzas con nuestros vecinos del norte? Pues muchísimo que comentar Jesús, en realidad lo primero que llama la atención es que no tenemos todavía resultados finales. Así es. Eso es el resultado de una elección muy polarizada, en donde muchísima gente votó, por cierto, subió mucho el voto anticipado, es decir, antes del martes mucha gente podía ir y depositar su voto, o incluso enviarlo por vías electrónicas o postales. Por lo tanto, este enorme número de votantes inusual en una intermedia, pues también hace más difícil el conteo final. Y el chiste es que fíjate, es sábado en la mañana y apenas hace 40 minutos se supo qué pasó con una competencia importantísima en el Senado, la de Arizona, que iba a definir en buena medida qué iba a pasar con la mayoría, ya sea republicana o demócrata en el Senado. ¿Cómo? Pues la ganó Mark Kelly, el candidato demócrata. Le ganó al candidato de Donald Trump en Arizona, que era más bien una persona sin experiencia política y más bien con un perfil empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo más probable es que le vaya como le vaya a una candidata de origen mexicano en Nevada, Catherine Cortés Masto, sus abuelos son de Michoacán, pase lo que pase con ella en la elección que todavía no se define en Nevada para el Senado, lo más probable es que los republicanos no consigan la mayoría en el Senado y se tengan que quedar solamente con una muy ligera mayoría en la Cámara Baja. Y esto lo que supone es que es una intermedia rarísima, porque normalmente en las elecciones intermedias el presidente pierde la elección, pierde asientos en las dos cámaras y es natural porque el ejercicio, el desgaste del gobierno produce ese efecto por razones obvias. Este, en esta ocasión será la elección intermedia donde menos ha perdido el presidente en los últimos 30 años. Se dice fácil, pero hacer eso con una inflación galopante en medio de un conflicto bélico que ha producido presiones económicas y de todo tipo, y de su ministro, posterior a la pandemia, justo en una circunstancia en donde la popularidad del presidente no es alta. En fin, en este contexto, lograr lo que logró Biden y el Partido Demócrata es muy impresionante. Hablábamos cuando hablábamos de Brasil de que Lula, la victoria de Lula tenía sabor a derrota. Pues aquí igual, la victoria de los republicanos en la Cámara Baja tiene sabor a derrota. Este, y sobre todo el que más derrotado está, pues es Trump. Donald Trump, claro. Podemos hablar de esto más a fondo, puesto que el propio Trump como gran seleccionador de candidatos, candidatos con poca experiencia y con no grandes habilidades políticas y electorales, pero eso sí, muy leales a su discurso y a su manera de pensar los temas políticos en Estados Unidos, pues perdieron de una manera muy notable. No quedó uno solo de los súbditos de Bannon en esta organización cuano, ¿no?, de las teorías de la conspiración de la extrema derecha, no quedó ni uno solo. De los deniers estos que pensaban que hubo fraude en la elección de Biden en el 2020, pues también muy pocos consiguieron sus asientos. Y el Partido Republicano se ve a sí mismo en la oportunidad de renovar liderazgos, de deshacerse de Trump, pero no de deshacerse de una narrativa que nosotros ubicamos en Trump, pero que va mucho más allá de él y que es el sentimiento nacionalista, nativista, xenófobo, antimexicano, racista, que la verdad es que sí le fue bien en las urnas. Entonces el problema es con Trump como personaje que puso en duda la democracia estadounidense y la puso en riesgo, el problema es con Trump como seleccionador de candidatos, y el problema es con las teorías de la conspiración del gran reemplazo, ¿no? Aquella idea de que todos los migrantes van eventualmente a reemplazar a los Estados Unidos caucásico y tal. Bueno, esas ideas están en el suelo desde el punto de vista electoral, lo cual es muy buena noticia para la democracia de Estados Unidos y para la democracia en general en el mundo. Hablábamos de la prohibición de las armas de asalto, alguna eventual reforma electoral, una ley que codifique, por ejemplo, el derecho al aborto en todo el país. Hay un escenario, como todos sabemos, económico, financiero, internacional, nacional, mundial, que también no van a ser susceptibles de que no les pegue una recesión. Entonces, hay dificultades. ¿Cómo podría transitar Biden estos y otros temas importantes de la Unión Americana con la nueva composición de las cámaras y la correlación de fuerzas en el resto del país? Sí, efectivamente, no va a ser nada fácil, sobre todo porque Biden tenía también la intención de restaurar la posición de los Estados Unidos en el mundo después de muchas alianzas quebradas con el trompismo, renovar este tema del acceso de los estadounidenses a los servicios de salud y por lo tanto esta nueva ley de cuidado de salud a bajo precio, que iba un poco a expandir el Obamacare, tal cual estaba planteado y que más o menos sobrevivió el paso de Trump, y hacer una reforma migratoria. Bueno, ninguna de estas cosas realmente tienen oportunidad de avanzar, pero hay otros en donde bien podría ser el caso. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay una vertiente pequeña, pero de republicanos que están entendiendo la importancia de la emergencia climática. Es probable que Biden pueda trabajar con ellos para tomar ciertas acciones en esta materia. También con el tema de equidad racial, puesto que hay una composición en el Congreso que es favorable a ese tipo de iniciativas. Y por lo demás yo creo que sí se le va a ir el resto de su gobierno en logros menores y muchas frustraciones, lo cual ya estaba más o menos claro porque pues él esperaba todavía una, pues una, una, una tasa mayor de desaprobación de su gobierno, que de por sí la popularidad pues no, no la lleva bien, ¿no? Exacto. Pero el control económico, el control de la inflación y esto, yo creo que también va a poder trabajar con los republicanos. Mucha gente que pensaba que Biden lo hizo mal en lo económico, votó por los republicanos, pero sobre todo votó por perfiles de republicanos que tienen credenciales en esta materia. Correcto. Entonces también en materia económica yo creo que hay buenas expectativas en materia de infraestructura y desarrollo, combate a la pobreza y generación de empleos. Creo que hay oportunidades importantes de una gran coalición, este, sobre todo porque tiene, insisto, pocos republicanos por convencer, este, el margen es muy, muy estrecho y entonces, bueno, nada más pensar que cuando Obama perdió 60 cientos en la Cámara Baja y en contraste ahorita Biden estaría perdiendo 10, 12. Eso es impresionante, ¿no? Lo bien que le fue. Sí, ni él se lo esperaba. Oye, Arturo, a ver, para un poco, para ir cerrando, los estados fronterizos con México y evidentemente el caso de Arizona, el caso de Texas, a nosotros nos interesa, pues, por razones obvias. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues la verdad es que hay una, hay pocos splits, ¿no? O sea, se quedan en donde estaban los estados fronterizos. Al contrario, más bien se fortalecen ciertos grupos anti-mexicanos que respaldan, por ejemplo, agregado en Texas, a Rondo Santis en Florida, y que buscaban, afortunadamente, de manera infructuosa a ganar en Arizona, este, perdió Carrie Lake, eso sí, por muy poquito, ¿eh? Contra Katie Hobbs, que será ahora la gobernadora demócrata de Arizona. Así es. Este, hay otros estados en donde efectivamente se cerró más la elección de lo que creíamos. Beto Rourke hizo muy buena competencia para Texas, pero Greg Abbott consiguió ganar. Y lo más probable es que sí, los temas de seguridad fronteriza, control migratorio, críticas a la política supuestamente de fronteras abiertas de Biden, se van a fortalecer. Este, ese sí, para que veas esa idea, no le parece mal a buena parte de los electores de los estados fronterizos, que por una u otra razón ven amenazada su, en fin, idiosincrasia, economía, seguridad, aparentemente por un flujo migrante sin control. Pero también es cierto que hay comunidades migrantes que pesan cada vez más. El voto latino está siendo absolutamente decisivo para Nevada en este momento. Este, está muy preocupado el candidato republicano que le lleva algo así como dos mil votos de ventaja en el conteo, justo porque viene todavía voto latino, que se tiene que contabilizar y que muy probablemente va a favor de una candidata como Cortés Masto. Por lo tanto, pues el voto latino también se ha fortalecido mucho, ha crecido, hay cada vez más jóvenes latinos, mujeres movilizadas alrededor del tema del aborto, por ejemplo, que fue algo también decisivo en muchos estados, en donde la decisión de la Suprema Corte de recriminalizarlo, pues fue mal recibido. Muy bien. Entonces, no hay muchos cambios ahí. Yo creo que hay más continuidad que cambios. Hay más continuidad que cambios. Arturo, pues muchas gracias, como cada sábado, por ponerle luz a los asuntos internacionales. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? Muchas gracias a ustedes. Yo encantado. Arroba Duplancher y arroba Globalítica. El doctor Gómez Reina se la pintió ahora. Caray, le mandamos un abrazo a donde quiera que esté. Le mandamos un abrazo y no le vamos a poner su quincena en el Banco del Bienestar. A la próxima. Nos ponemos a mano con él. Le mando un abrazo, Arturo. Buena semana. Muchas gracias. Igualmente, Jesús. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.